En este contexto, los organizadores de las actividades de la Iglesia de la Virgen de Guadalupe por segundo año consecutivo toman medidas para prevenir contagios del COVID-19 y planificar las actividades en su día. Cada 12 de diciembre, los guatemaltecos acuden al Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe ubicado en la zona 1 de la ciudad para ofrecer sus peticiones o milagros a la Morenita del Tepeyac. En años anteriores, un millón y medio de personas asistían a la celebración de la Virgen Morena pero desde que inició la pandemia, todas las actividades religiosas tomaron otro giro para proteger la salud de los ciudadanos. El 12 de diciembre, el aforo será de 80 personas para la misa en honor a la Virgen de Guadalupe. También se permitirán las visitas al Santuario y los asistentes deberán respetar los 20 minutos permitidos dentro del templo, tomando en cuenta las medidas de bioseguridad para evitar la propagación del COVID-19. Los organizadores informan que este año no se permitirán las ventas en los alrededores ni el recorrido procesional que se realizaba cada año. Este tipo de actividades evitará aglomeraciones y fue una decisión que se tomó en cuenta en conjunto con el Ministerio de Salud. Ante esta logística, los creyentes están adelantando en colocar veladoras, llevar arreglos florales y elevar sus oraciones a la Virgen Morena. Junto al monte pasaba, Juan Diego, junto al monte pasaba.